Hola, hola Soy Gabriel Y así reaccionamos Hola, hola Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión parece ser Que unas personas del Parlamento Europeo Dijeron algunas cositas como que un poquito desubicadas Entonces tuvo que salir el mandatario de México A decir si es verdad lo que está diciendo o no Y justamente de eso se trata este video Parece que les ha dicho hasta borreos Guau, o sea que esto quiere decir que va a estar un poquito fuerte Vamos a ver de qué se trata y a dar una opinión en base a eso Vamos al video Como borregos contra la 4T López Obrador responde al Parlamento Europeo Por los crímenes contra periodistas El presidente mexicano informó este viernes Que él mismo escribió el comunicado Con el que se respondió a la resolución aprobada Por el Parlamento Europeo Respecto a los 7 crímenes contra periodistas En lo que va del 2022 en México Guau Bueno pues se fijó una postura Por parte del gobierno de México Oye, 7 crímenes Eso también está fuerte Sí O sea que no es justo también Que por más que tú digas algo Que vengan y te maten O sea, yo tampoco no lo veo bien eso O sea, todos deberían tener la libertad Para poder publicar lo que quieran Y no tendrían por qué pasar estas cosas Pero ojalá que se investigue Porque es feo Ante una resolución calumniosa A veces se puede pensar Que solo aquí antes Era costumbre El que los legisladores votaran Sin leer Sin informarse Por consigna Pero ahora nos estamos Este Enterando De que esto sucede En todo el mundo Guau No ¿Qué opinas de eso? O sea Antes pensábamos que solo aquí O sea Como lo que está diciendo Diciéndole a la criolla Así Bueno A la criolla Nosotros le llamamos Como diciéndole De una forma así Como de barrio Así como Como lo que hablas en tu casa Sin tanto tecnicismo Es como diciendo Lo que Nosotros pensamos Que era chisme Nuestro barrio Pensamos que el chismerío Era solo aquí Pero ya vemos Que es en todo O sea Está diciendo chismoso Ajá Que no se informan Que también son como Comadres en la esquina Repitiendo Sin investigarla Guau Está fuerte Pero lo dice bien cordial Sí Es diplomático Así como dice Niki Con zapatitos de algodón Para que no se sienta Pero está muy directo Sí Muy directo Es cierto lo que sostienen Es completamente falso Lamentablemente Por la violencia Que heredamos Eso sí No es de ahora Del periodo neoliberal Seguimos teniendo Homicidios En el país Pero que dijo El parlamento europeo Este jueves El organismo Condenó las amenazas El acoso Y el asesinato De periodistas Y defensores De los derechos humanos En México E instó A que estos crímenes Se investiguen De manera rápida Exhaustiva Independiente E imparcial A ver Aquí Mira En este caso de aquí Dice Pidió que estos crímenes Se investiguen De manera Rápida Exhaustiva Independiente A ver Vamos a ver Tú puedes ir a dar órdenes A otra casa Quiero que se haga la comida Rápido No Quiero que me lo sirvan Rápido Nadie puede hacer eso ¿Cómo vas a ponerte A decir De manera rápida Exhaustiva O sea Agoten todos los recursos Que tengan Dejen de hacer Lo que están haciendo Y empiecen a hacer esto Porque le estamos diciendo Nomás Así Por la buena Rápido Exhaustivo Independiente E imparcial O sea Y defensores De los derechos humanos En México E instó A que estos crímenes Se investiguen De manera rápida Exhaustiva Independiente E imparcial En el Parlamento Europeo Sabemos que la situación Crítica Que sufren Los periodistas Y medios de comunicación En México Es Lamentablemente De larga data Pero Hoy contemplamos Perplejo Como a partir Del cambio De gobierno Hace tres años Los asesinatos A estos profesionales Se han triplicado Es inexplicable Frente a esta trágica Situación La retórica Presidencial Contra los periodistas Y los medios De comunicación Oye Eso es como culpar Al presidente Es culpar A la nueva administración Y que malo O sea ¿Cómo vas a ser Tan injerencista A meterte tan así? A de cuenta Los estás culpando Pues ya le está diciendo Que son ellos Los que están matando A los periodistas O sea Que malo ¿Y quién es ese señor Para que hable así? Pues es que uno No puede respetarlo ¿Por qué? Es que este señor Es el ministro ¿De qué? Si este está hablando Como cualquier persona O sea No está ahí No está hablando Como una persona estudiada Como una persona Que sabe La reje te he perdido Solo desde principios De 2022 Seis periodistas Han sido brutalmente Asesinados Marcando uno de los peores Periodos Para la prensa mexicana En los últimos tiempos A los demócratas No nos gusta Que el presidente De un país Señale A periodistas En sus frecuentes Alocuciones En público Y menos aún Si será La fatídica Coincidencia Que se convierten En víctimas De violencia En una resolución Aprobada este jueves Por 607 votos A favor Dos en contra Y 73 abstenciones El parlamento Pidió a México Garantizar la protección A los periodistas Y activistas Esto Ante un clima De inseguridad Y hostilidad En su territorio Recordando que La libertad De expresión En línea Y fuera de línea La libertad De prensa Y la libertad De reunión Constituyen Mecanismos clave Para el funcionamiento De una democracia Sana Los eurodiputados Trasladaron Su solidaridad Y empatía A las familias De las víctimas De estos atentados López Obrador Responde Con un comunicado El mandatario federal Confirmó Que fue él Quien redactó La respuesta De la cual La Secretaría De Relaciones Exteriores No tuvo conocimiento previo Hay que decir Que contó Con la ayuda Del vocero De la presidencia Jesús Ramírez Cuevas Y escribieron El comunicado Durante su viaje A Chiapas En cuanto se enteraron El mismo presidente Leyó el contenido De esta carta En su conferencia Matutina De este viernes Pero que ¿Cómo ellos Se van a poner A decir eso Y la actual presidencia Y todo eso Y van solamente Con los periodistas A defender a los periodistas Bueno sí Que dicen que el presidente Supuestamente Él habla Todos los días Dijeron Que habla todos los días Con respecto En contra De los periodistas Ahora El presidente No lo hace Digamos que el presidente No lo hace Y los periodistas Tienen toda la capacidad Y todo el derecho De publicar alguna cosa Esté bien O esté mal Como no tienen un órgano Que los regule Como para decirle Ustedes pueden decir esto Pero no pueden decir lo otro Entonces ellos creen Que puede estar Por encima de la ley Ahora ¿Quién dice las cosas En contra de los periodistas O alguna otra verdad Porque no solamente Es una La cara de la moneda Como dijimos Si los periodistas Tienen los medios De comunicación Los cuales Los ven miles Y millones de personas ¿Quién O cuál Es el canal Público Que se encarga De contrastar Esa realidad O decir Si es verdad O es mentira Ahora Si todas las cosas Que ellos están diciendo Es 100% real También pueden ellos Hacer una denuncia ¿Verdad? O sea Si tú Usted se está dando cuenta Que en una casa Están saqueando O están robando Usted no solamente grita Usted pone una denuncia Porque dice Yo los vi Yo tengo grabaciones Yo tengo pruebas De lo que pasó ahí Pero si ya te pones Solamente a regarlo A rumorar por todos lados A publicar por las redes sociales Ahí robaron Ahí dijeron No sé Pero no pones una denuncia ¿Quién va a investigar el caso? ¿Cómo vas a abrir el caso? Si cuando una persona Es violentada O le hacen algo La única forma De que tú salves A esa persona Es llamando al 911 Le han pidiendo ayuda A la policía Eso es lo más lógico Es algo de conocimiento Público general No es algo Que tiene que ser periodista Si usted sabe Qué es lo que pasa En un país Cuáles son las cosas Que están haciendo mal Dónde se está yendo el dinero La fuga que está viendo Denuncie Ponga la denuncia Y dígalo Pero utilizar un medio De comunicación Para decir Tu verdad Y que luego de eso El presidente no pueda Contener Tiene todo el derecho Porque si el otro Tiene libertad de expresión El presidente Tendrá o no tendrá También También lo tiene Pues entonces Están en igualdad De condiciones Ellos tienen el derecho De expresarse libremente El presidente Tiene el derecho De expresarse libremente La Unión Europea Habló sin saber De la causa Culpó directamente Al gobierno Al presidente Dijo que ellos Tienen que hacer Las cosas rápido O sea como diciendo Te ordeno Andrés Manuel López Obrador Haznos caso Nomás te vamos diciendo Hazlo rápido Agiliza todo Hazlo de la manera Más veloz que puedas Exhaustivamente Hasta que encuentres A los culposianos No pues papá Que esto es cuestión De respetar Una cosa es que Todo es un consejo No nos condolemos Por tal y tal cosa Incluso nosotros Que el gobierno mexicano Nos permita Nosotros poder mandar Personal de inteligencia Para que investigue Por qué se da Eso es una ayuda Eso es una ayuda No hagan ustedes rápido Porque le estamos diciendo A ver qué pasó Pues aquí Que si estos fueran pastores Cargaran a las ovejas A fuete O sea Vamos a ver que sí Vamos a ver que sí Comunicado del gobierno De la república Al parlamento europeo A los diputados Del parlamento europeo Basta de corrupción De mentiras Uff Y de hipocresía Bueno también directo Es lamentable No se puede Ampliar un poco Ah sí Pues está pequeño Yo veo bien Más grande Pues más grande Otro poquito Eh Pues mi vista Y la mía también Es lamentable Dice Que se sumen Como borregos Uy borregos Y esto no es Ningún insulto Ah no es insulto Cuando me tocó Ir al parlamento Inglés En Londres Que se ponen Cara a cara Conservadores Y liberales Cuando está hablando Un legislador Ya sea conservador O liberal Empiezan Los opositores A decir Me Yo creo que eso es lo que significa Claro Vamos a decir Que eso es lo que significa Es lamentable Aquí en México Si sabemos Que es ser borregos Es lamentable Que se sumen Como borregos A la estrategia Reaccionaria Y golpista Del grupo corrupto Que se opone A la cuarta transformación Impulsada por millones De mexicanos Para enfrentar La monstruosa desigualdad Y la violencia Heredada Por la política económica Neoliberal Que durante 36 años Se impuso En nuestro país Sepan Diputados europeos Que México Ha dejado de ser Tierra de conquista Una colonia Ya no son colonia Y como En muy pocas ocasiones En su historia Se están haciendo valer Los principios Libertarios De igualdad Y democracia Aquí no se reprime A nadie Es verdad Se respeta La libertad De expresión Y el trabajo De los periodistas El Estado No viola Los derechos humanos Como sucedía En gobiernos anteriores Cuando ustedes Los legisladores europeos Por cierto Guardaron silencio Cómplice México es un país Pacifista Que ha optado Por la no violencia Y somos partidarios Del diálogo No de la guerra No enviamos armas A ningún país Toma Toma La dio duro De una Paz de frente Ah si Que queremos Que defiendan La libertad Y que no se que Que no se Ah pero Sabes que Por ahí como que Nos quedan Unos tantos rifles Unos tantos tanques De guerra Unos cuantos aviones Vamos a mandar A la Ucrania Para que peleen O sea No Pues a ver Que estás defendiendo Tienes que ser congruente Con todo lo que dicen Yo no puedo decir No es que yo soy Una persona fiel Pero por atrás Estoy montando los cachos O sea Este de aquí Le estoy diciendo Las cosas claras Es verdad O sea Nosotros no mandamos Esos conflictos De guerra Es peor todavía O sea Cómo culparlo a él Por los asesinatos Si él Mira En la conferencia Que vimos la vez pasada Creo que hubo uno En donde parece Que habían bastantes periodistas Y los periodistas Le hacían preguntas a él Si no hubiera Si no hubiera Libertad de expresión Tú no vas a permitir Que la prensa entre Y esa prensa ¿A dónde pertenece? No pertenecen A los medios de comunicación A los canales de televisión Entonces quiere decir Que hay libertad de expresión Hay libertad de expresión Hasta para los que están en contra Vengan a preguntarle a él O sea Él puede cerrarle la puerta Tranquilamente Porque tú puedes tener Una reunión con quien tú quieras Sí Es tu libertad Es tu deseo Pero él lo hace De esa forma Y si México se pone A buscarle también La quinta pata al gato A España Creo que va a ser facilito Que se le encuentre Va a ser muy fácil Que se le encuentre Estados Unidos Alemania A todos lados Facilito Pero es que así no sucede O sea Hay que respetar Hay que primero investigar Para saber bien las cosas Y luego emitir un comentario No ponerse a decirle así Que investigue rapidito Y que no sé Que quiere rápido todo Que es en este gobierno Que ha pasado eso Bajo ninguna circunstancia Como ustedes Lo están haciendo Ahora Si estuviésemos En la situación Que ustedes describen En su panfleto Panfleto El presidente De México No sería respaldado Por los ciudadanos Para la próxima Infórmense Y lean bien Las resoluciones Lean bien Que les presentan Antes De emitir su voto Y no olviden Que ya no somos Colonia de nadie México es un país Libre Independiente Y soberano Evolucionen Ay, ay, ay Ay ¿Por qué le ponen El título Como borrego Contra la que Esto le ha dicho Un poco de cosas Más evoluciones Sí Lean bien Infórmense Son primitivos Lean bien Las resoluciones No somos Colonia de nadie Vienen a hablar A ustedes ¿A quiénes son Ustedes? Que nos quieran Dar órdenes A nosotros Ay Esto Si esto Fue una batalla De rap Este mal De una paliza Al otro Es que yo mejor Que esas personas Que se pusieron A decir Me cambio de nombre Me voy del país Esto ha sido Una masacre Mucho Mucho el atraso Es mucho Pueblo El de Europa Claro Para tan pequeños Políticos Y gobernantes Ay, me encanta Esa manera De decirlo Ese sarcasmo Estuvo bueno Sí Estuvo buenísimo Me gustó mucho Evolucionen Dejen atrás Su manía Injerencista Disfrazada De buenas Intenciones Ustedes no son El gobierno Mundial Y no olviden Lo que decía Ese gigante De las Américas El presidente Benito Benito Juárez García Claro Entre los individuos Como entre las naciones El respeto Al derecho ajeno Es la paz Sí Ese es el comunicado Wow Ya Esto fue un knockout Lo dejó en el piso No hay que para qué Contar un, dos, tres Porque ya está Esto ya está Hace rato Ya está Esta batida Está ganada Es que ni siquiera Es que en el momento En que decidieron Enviar ese comunicado De allá para acá Ya estaban Fuera del mapa Ya Ya estaban perdidos No hacía falta Esta respuesta Fue malo El presidente Los humilló Los ridiculizó De una forma espantosa Estrepitosa Le dijo Ellos que son El primer mundo Y nosotros Estamos acá Wow No, la verdad Oye Eso sí fue feo Qué feo O sea Imagínate Cuando ellos vean Este video Lo que yo Más pensé Si esto nos llega A qué cuadro Allí no nos han llegado Imagínate En cuántas partes Del mundo Y esto tienen que ver Los toditos Los que estaban En el evento Ahí de esa Unión Europea Toditos Imagínate Tú tienes que estar pasando Ya por la prensa Allá de Europa Wow De verdad Esto es sorprendente Y está muy bien En que hable Muy bien En que se defienda Tiene todo el derecho O sea que mañana Uno se lanza para presidente O no quede presidente Todo el mundo puede decir Lo que sea Y es más Yo creo que deben hacer Algo que se llama Derecho a la réplica El derecho a la réplica Consiste en que Si una persona Se le encuentra Que lo que dijo O lo que informó Lo que publicó Estuvo mal Esa misma persona Rectifique Ponga ahí Otra vez Vuelva a poner El editorial que ha puesto Y en la parte de abajo Ponga que se equivocó Que puso mal Y pida disculpas Públicas Así como públicamente Dice algo Que públicamente Pida disculpas Así debería ser Pero creo que Si se hace eso allá Creo que van a ver Un montón de gente llorando Que les gusta Decir lo que quieren decir Y luego cuando se les dice Que así Como lo dijeron No es O la forma en que publicaron Está sesgado Y no están dando La esta de verdad Ya Ay No hay libertad de expresión Esto es dictadura Esto es no O sea Quieren decir lo que sea Sin nadie que les regule Y eso no es así Eso no es así Todo poder Tiene que tener un contrapoder Tiene que poner en una balanza Yo voy a emitir este comentario Pero tengo que emitirlo Y ser muy serio En lo que voy a decir Y la responsabilidad Que debe tener Porque existen miles de personas Que confían En la veracidad De los medios de comunicación Y si los mismos medios de comunicación Se encargan de desacreditar Lo que dicen Porque luego el presidente viene Y dice No lo que están diciendo Es mentira Entonces pues Que pueden decir la verdad O sea ellos pueden decir tranquilamente El aeropuerto El tren Maya Mire nosotros tenemos cifras De tanto presidente Tanto se gastó Quizás usted es el presidente Y usted no esté encargado De la inversión de esto Pero mire Tanto se invirtió Pero nosotros tenemos Otra cifra Hemos hablado con la compañía Y en realidad Se ha ido mucho más dinero Nos gustaría que investigue Acerca de eso Y nos dé una respuesta Queremos nosotros saber Para explicarle al pueblo Por qué se ha gastado tanto Por qué el invertir en los Mambus Por qué invertir en los aviones Que se están poniendo afuera Por qué las vías se demoraron más Por qué se hizo Entonces Hay una forma objetiva De decir las cosas Una forma clara de decir Eso significa que tú estás En desacuerdo Con ciertas cosas Pero sin mentir O sea sin decir Un aeropuerto sin vía Sin decir Elefante blanco Sin decir El comunista El izquierdista El que no hace las cosas bien Que está robando Un país del narco No sé cuánto O sea sin decir eso Sino siendo educado Mira Él no les dijo Él les dijo Evoluciones Evoluciones Ya Porque es que Lo que ellos dijeron De allá de Europa para acá Fue ofensivo Lo culparon De cuentas de asesino O sea culparon Eso Lo que ellos dijeron allá Por más que todo Lo que le dijo el presidente Fue duro Fue contundente Lo que ellos dijeron De allá para acá Fue Re contra ofensivo Porque esto Tiene que haberse visto En la prensa de Europa Tiene que haberse visto En la prensa Que bueno Yo no veo de la prensa ecuatoriana Porque yo no les creo nada Pero Bastantes Tuvieron que haberlo visto Y que Se tienen ese tipo de cosas Personas que tienen que investigar Que tienen la responsabilidad De que están representando A toda la comunidad Aunque bueno Ellos no son el único gobierno Del mundo Ya lo dijo el presidente Pero es que tienen medios De difusión En donde se ven las noticias Que ellos están diciendo Ellos hacen noticias Cada cinco segundos La verdad Yo deseo que la próxima persona Que emita un comentario Que diga Por lo menos Sea un poquito más razonable Un poquito más Más congruente Más lógico En lo que va a decir Para que Pueda Pueda decir La gente que está en contra Del presidente Esta persona en realidad Con argumentos Desmontó O dijo O nos hizo saber Que lo que el presidente Estaba diciendo Era una falacia Era una mentira Pero bien dicho O sea bien dicho Si hay formas Si hay formas Porque yo si he visto Presidentes que son Súper inteligentes Y una prensa Súper inteligente He visto En donde ellos Le han plantado cara A un presidente Le han dicho algo Pero le han dicho Con inteligencia Con coherencia Le han hecho ver No diciendo cosas Como que No sé Que sobreprecios Que no vamos a volver Cuba Que no vamos a volver Venezuela Que son ridiculezos No tienen ni sentido Por lo menos Para decir algo en contra Aunque sé Hay que pensar un poquito Cranear bien Lo que voy a decir Y sustentar Y si estoy de acuerdo Sé que presidente Estoy tan seguro De lo que estoy diciendo Que le voy a poner Una denuncia a usted Ya Porque es que está tan seguro De lo que está diciendo Ha corroborado tanto Que eso es verdad Póngale una denuncia Ahora Si luego se demuestra Que el presidente Tenía la razón Y el presidente Le pone una contrademanda Pues el tanto Su derecho Si Todos los tenemos derechos Exactamente Si a mí me demandan Por tal cosa Y yo luego demuestro Que eso es mentira Aunque yo no tendría Que mostrar que es mentira El que me está acusando Debería demostrar Que es verdad Lo que me está diciendo No yo demostrar Que soy inocente El otro demostrarme Que soy culpable Pero no diciendo Lo que le da la gana Sino con base Con prueba Con sustento Entonces el presidente Lo dejó mal Y definitivamente Aquí parece Que el del primer mundo Fue el presidente Y los tercermundistas Fueron los de la Unión Europea De verdad Que lástima Pero bueno Así estamos Así estamos Que para mí En ciertas cosas Eso de llegar a ser El primer mundo En todos los aspectos Nunca se hay Porque hay gente Que a pesar de haber Tenido sus estudios Tiene una forma De ser como persona Y ellos pecaron Se pusieron a hablar Lo que no tenían Que hablar Sin investigar Y eso estuvo muy mal Así que Pues bueno Esa es nuestra opinión Personal Ya saben Que más que solamente Reacciones Nosotros damos opiniones Basándonos en diferentes Cosas Así que Ahora sí Sin más que decir Con nosotros será Hasta un próximo video Hola, hola Soy Gabriel Y acento Y así reaccionamos